Muy bien, ahora vamos con céstodos o céstodes. Vamos a tener este gráfico primero, esta tabla, que hace un resumen de todos nuestros céstodos. Primero está Difelibrotum latum, importante acá el nombre común, tenia el pescado. ¿Factor de riesgo cuál era? Consumir el pescado crudo, pues ahí está. Zonas endémicas, va a estar básicamente en regiones de lagos de aguas frías. Zonas endémicas, hospedador intermediario, crustáceos, peces de agua dulce y definitivo, seres humanos, perros, gatos, osos. Ese es Difelibrotum latum. Tenia solium, también llamada tenia de cerdo, si bien es la tenia de cerdo, pero nosotros somos los hospedadores definitivos, tener cuidado, nosotros somos los definitivos. En el cerdo solo está el cisticerco, que es la forma embrionaria. Factor de riesgo, ingesta de carne de cerdo poco cocida, está en varias zonas, África, India, China, México, América del Sur, básicamente. Y el huéspedador intermediario, en este caso, es cerdo o ser humano, dependiendo del tipo de enfermedad, eso también consideren. Tenia saginata, si es la tenia de la vaca, del ganado vacuno, se adquiere a través de la ingesta de carne de vacuno poco cocida, las distribuciones mundiales, está en todo sitio, el huéspedador intermediario son los bóvidos, y también seres humanos seríamos los que tenemos el adulto. Y Menolepis nana, que es la tenia enana, más frecuente en la India, África, el Norte, Medio Oriente, no lo tenemos mucho acá, ser humano y roedores, zonas endémicas son estas, perdón, se ha corrido acá el gráfico. Seres humanos serían los intermediarios, también roedores, y hospedadores definitivos, seres humanos y roedores. Y Menolepis diminuta, también llamada tenia de la rata, está más frecuente en la India, África, el Norte, Medio Oriente, intermediarios son insectos, y los definitivos son los seres humanos y los roedores. Y el Dipilidium caninum, no lo vamos a ver ahora, tenia de las semillas de calabaza, ahí está, el factor de riesgo es perros, gatos, infectados con pulgas, está en todo el mundo, el intermediario, ¿quién es? La pulga, y los definitivos, perros, gatos, ocasionalmente seres humanos. Y entonces, estos son los que vamos a ver a continuación. Ah, y perdón, estos son los que hacen teniasis intestinal. Todos los que están en esta tabla son los que hacen teniasis intestinal. Pero también hay otros éstodos que hacen teniasis invasiva, ya, o sea, pasan a tejidos y demás. Y ahí básicamente tenemos a la teniasolium, que aparte de hacer intestinal, también hace cisticercos, equinococcus granulosus y otros equinococcus, que hace el quiste hidatírico, ¿no? Y la tenia multiceps, que es la senorosis o conorosis, que es un gusano en la vejiga básicamente, va a estar en reservorios herbívoros y, es peor definitivo, en cálido, que no lo vamos a ver, ya, pero en todo caso también sería una teniasis invasiva, ya, invasiva. Ahora sí vamos a ver la saginata, la saginata, ¿cómo se transmite? Quistes larvarios que están en la carne de vaca, o sea, está en el tejido de vaca. Ahí comemos esa carne y dentro del cuerpo se va a desarrollar el adulto, siendo entonces el ojo peor definitivo el humano. Recuerden, donde esté el adulto es el huésped definitivo, ya. Y puede crecer, pues, hasta varios metros, 10 metros puede crecer, ¿no? Mayormente está en África Central, Oriental, Asia y Próximo Oriente. Síntomas, va a ser asintomático mucho tiempo, dependiendo. Y ocasionalmente puede haber algunos síntomas básicamente gastrointestinales, cólicos, molestias abdominales, eosinofilia y la inmunoglobulina E se eleva. El diagnóstico, se aísla el proglótide o los huevos con oncósfera en heces, ¿no? Se parecen mucho a los huevos de Atenia Solum, que ahora vamos a ver. Tratamiento, Prasicuantel, dosis única, ¿no? Ya va dos con Prasicuantel, ¿cuál era el otro? Paragonimus, ¿no? Paragonimus Westermann. Ahí está, ese es el ciclo de la Atenia Saginata. Atenia Saginata, nosotros consumimos ese quiste en el músculo de la vaca, pasa al intestino y ahí va a estar en el intestino delgado, solo que todo el intestino delgado, más hacia el distal. Ese va a ser su localización en el ser humano. Y ahí va a estar creciendo, creciendo y nosotros podemos eliminar los proglótides maduros, grávidos o el mismo huevo, que van a ir a infectar al ganado, ¿no? Ganado, y acaba del ganado, en el intestino del ganado, va a ir a los tejidos. Y va a estar en los tejidos la forma embrionaria, que va a ser consumida por el ser humano. Tenía Solum ha venido, ¿no? En el 2012. En lo peor definitivo también es el hombre, porque tiene ahí el adulto, el intermediario es el cerdo, aunque nosotros también podemos ser intermediarios, ya eso hay que considerar, porque también podemos tener las formas quísticas, ya, y los huevos tienen 50 microgas de diámetro y se caracterizan por eso, un embrión hexacanto. Si nos preguntan el hexacanto de quién es, la tenia Solium, tenia Solium. Entonces hay dos formas acá de tener enfermedad. Uno es nuestra teniasis intestinal, eso es con el parásito adulto, y luego es tener nuestra cisticercosis, es con las formas embrionarias. La teniasis intestinal mayormente es asintomática, no va a dar mayor síntoma. El humano ingiere la carne de cerdo, nos infectamos con el cisticerco, y luego tenemos las larvas que vaginan en el intestino, y van a estar ahí. El adulto ya va a estar ahí, voy a tener síntomas gastrointestinales genéricos, malestar, abdominal, balonamiento, flatulencia, perder peso, ¿ya? Pero muchos no tienen síntomas, la gran mayoría no va a tener, no va a tener el parásito, ahí, ¿ya? Entonces esto es por consumir carne, de cerdo poco cocida. En cambio, la cisticercosis, ¿cómo se contrae? Comiendo los huevecillos, ¿ya? Ingiriendo los huevecillos, o el proglúteo de maduro en todo caso, ¿ya? Y el huevecillo, ¿dónde lo voy a adquirir? Del alimento que está contaminado con nuestras heces. O sea, es fecaloral, pues, esto, ¿no? Entonces, nuestras heces contaminan, ahí está el huevo, y yo voy a consumir el huevo, y ese huevo, ¿qué va a hacer? Eclosiona, y va a migrar por el intestino a diversos tejidos. Y ahí en los tejidos, ¿qué va a tener? El cisticerco, ¿no? El mismo que tenía el chancho, pues. ¿Ya? ¿Y dónde voy a hacer? El cisticerco, básicamente, el sistema nervioso central y el globo ocular, porque son lugares protegidos del sistema inmune. El sistema inmune no entra ahí, pues. Entonces, ahí hace, ahí puede reproducirse fácilmente ese cisticerco, crecer, básicamente, ¿no? Ahora, también puedo tener, aparte de cisticercosis ocular y neurocisticercosis, también cisticercosis muscular. ¿Ya? Entonces, ahí se va a ir. Esos son los lugares que prefiere el cisticerco. Siendo la neurocisticercosis, es la principal causa de convulsiones secundarias, ¿no? En adultos, ¿no? Con una causa. Entonces, esa es el, la clínica del cisticerco. En ojo, puedo ver a nivel subretiniano, o flotando en forma libre en el vitrio. ¿Ya? Entonces, son formas distintas de ingerir, ¿no? La tendencia intestinal es consumiendo el cisticerco de la carne. Y la cisticercosis es consumiendo el huevo que ha sido eliminado con nuestras heces. Entonces, puede haber una auto-infestación, ¿no? Yo tengo al adulto, elimino heces con huevos, no me lavo las manos después en el baño y contamino lo que como. Entonces, puede haber una auto-infestación. Ahí está, es igual. Parecido lo que cambia es acá el cerdo, pues, ¿no? Es el cerdo el que cambia, que nos va a transmitir, igual que la tenía Sajinata. Pero hay algo más que cambia. El cisticerco, perdón, el huevo, puede ir al cerebro, al músculo y otros sitios. Y nosotros podemos hacer cisticercosis, ¿no? Criterios diagnósticos para neurocisticercosis. Mira, hay criterios absolutos, que no se van a obtener muchas veces, ¿no? Como la histología. Histología de cisticerco en biopsia cerebral o medular. Difícil hacerlo, ¿no? Pero es un criterio absoluto. Tomografía, resonancia con lesiones quísticas de escólex en el interior. O sea, que yo vea el escólex, ¿ah? No siempre voy a ver el escólex. Para que yo haga diagnóstico absoluto, criterio absoluto, tiene que estar visualizando el escólex. O visualización directa de parásitos a nivel subretiniano, ¿no? Que podría ser un fondo de ojo. Pues, si yo lo veo, ya está. Entonces, ese es el criterio absoluto. O sea, y si yo encuentro alguno de esos, ya está el diagnóstico hecho. Ahora, hay criterios mayores también. Neuroimagen con lesiones compatibles. Ya, pero hay que asociar algunas otras cosas. Identificación de anticuerpos. Resolución de lesiones tras tratamiento específico, ¿no? Albendazol en ese caso. O resolución de lesiones únicas pequeñas en pacientes con crisis epiléptica sin otros síntomas. Ya, son criterios absolutos. Digo, mayores. Menores. Estudios de la imagen con lesiones compatibles. Pero manifestaciones clínicas sugestivas de crisis epiléptica, hipertensión intracraniana, prueba de lisa, evidencia de existencia y cercosis fuera del sistema nervioso central. Y también está el criterio epidemiológico, ¿no? Evidencia de contacto con paciente, con tenesolum, residentes en zonas endémicas, y viajes frecuentes. Definitivo, ¿cómo va a ser el diagnóstico? Un criterio absoluto o dos criterios mayores más un criterio menor, ¿no? Más un criterio epidemiológico. Así sería un definitivo. El resto es probable, ¿no? Entonces, así sería un diagnóstico definitivo. Y una vez tuvimos un caso medio bizarro, una paciente mujer que simplemente vino por TEC a la emergencia y estaba a cargo de cirugía, ¿ya? Y sí, pues se desfiguró la cara, se fue de cara. Y la consideraron como un TEC. Pero ya el residente de cirugía le preguntó bien y antes de golpearse, obviamente, hubo trastorno de sensorio. Pues, ¿no? Había algo que había hecho trastorno de conciencia y luego la caída. Entonces, algo ha ocasionado ese trastorno de sensorio. Por eso que me hacen la interconsulta. Entonces, claro, obviamente yo dije, este es un problema más médico. Que se ha golpeado es secundario. Entonces, le tomamos su tomografía. El problema es que la tomografía, ¿qué salió? Pero edema cerebral difuso. Todo así está horrible, ¿ya? Pero no había mayor cosa. Entonces, ya después de unos días, no, de ahí inmediatamente le tomamos con contraste. Y el contraste también decía edema cerebral difuso. Después de unos días le tomamos resonancia. En la resonancia así salió, bien bonito. Todos los neurocisticercos, algunos escólex. Y era en todo el cerebro. Así era masivo. Por eso es que la inflamación de todo ello había causado un gran edema. Y al tener gran edema, en tomografía no se veía. No, pero en resonancia así se veía bonito. Todos esos neurocisticercos, ¿no? Que en ese caso habrá habido algún desencadenante. No sé, de repente habrá tomado algo que ha inflamado, que ha hecho que haya mayor respuesta al parásito y ha inflamado súbitamente a todos, ¿no? Y le hizo ese aumento súbito de presión endocraniana y por eso hizo el trastorno del sensorio, ¿no? Tratamiento. ¿Qué le vamos a dar? Teniasis. Cuando hay teniasis, o sea, solo hay en el intestino, la forma adulta, niclosamida y prasicuantel. Prasicuantel, ¿ya? Y cuando hay neurocisticercosis o en otros lugares, se prefiere albendazol por una semana o prasicuantel, ¿ya? Tener cuidado, por lo tanto, si yo no tengo constancia de que el cerebro está bien, no puedo dar prasicuantel así nomás. Y ahí me salen, pues, mis heces. Positivo para teniasolium. Y le doy prasicuantel. No me he dado cuenta que había varios neurocisticercos. Entonces, ¿el prasicuantel qué va a hacer? Va a matar a los del intestino, obviamente, y también va a causar reacción inflamatoria en el cerebro y puede causar hipertensión endocraniana. Entonces, si yo no tengo constancia de que mi cerebro esté libre, no puedo dar prasicuantel. ¿Ya? Porque va a ir a los dos, pues. Va al del sistema nervioso central y al del intestino. Entonces, si yo tengo las dudas, si solo quiero tratar el intestinal, le doy diclosamina. Ese solamente es para las formas intestinales y no va a afectar el cerebro. ¿Ya? Entonces, el tratamiento acá es médico, básicamente, al vendasol. Y recuerden, cuando hay una hiperinfestación, esa señora, por ejemplo, que tuvo varios, ¿qué le hemos dado primero? Dexametason. Corticoide, bajamos la inflamación y luego damos al vendasol. No es lo que más usamos para neurocisticercosis. Al vendasol. Que son 15 miligramos por kilo día, dividido en dos dosis por una semana. ¿No? Por una semana. La otra teniasis bastante prevalente, acá también, es la hidratidosis. ¿No? Y hay tres equinococcus que pueden causarla. El más frecuente, equinococcus granulosus, la tenia del perro. Tenemos el equinococcus multilocularis. La diferencia de este equinococcus que hace quistes multiloculados, ¿ya? Multiloculados de difícil extirpación por cirugía. Tenemos grandes quistes causados por equinococcus bogeli y el oligartus. Más raros, ¿no? Por ahí vimos un caso de multilocularis. Que lo mandamos a tórax y cardiovascular como quiste por equinococcus granulosus, obviamente, pues no. Fue y cuando lo operaron encontraron múltiples quistes y era difícil extraerlo. No lo pudieron extraer completamente. Huespe definitivo. ¿Cuál es? El perro, pues no. Por eso la tiene el perro. También algunos zorros, lobos. Pero zorros y lobos más es para el vogueli, el oligartus, el multilocularis. Hospedador intermediario, ovejas, cabras, camellos, caballos, vacas, cerros. ¿Por qué no es el hombre? Porque el hombre es también accidental. Bueno, pueden ponerlo ahí también, pero es accidental. Nosotros no estamos en el ciclo normal de este parásito. ¿Cómo se da la transmisión? Los perros se comen las vísceras de ovejas, de ganado vacuno, ¿no? Ahí está. Entonces, en las vísceras, por ejemplo, hígado, pulmón, están los quistes. Ahí está la forma embrionaria, ¿no? Entonces, el perro se come esa forma embrionaria. Pasa al intestino y ahí termina su desarrollo. Entonces, el perro va a tener el adulto, la teña. Y esa teña, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a eliminar sus huevos, sus proglótides. Entonces, eso va a contaminar. El perro va a contaminar con sus heces y nosotros vamos a consumir alimentos contaminados por esas heces. Entonces, ahí nosotros vamos a desarrollar el quiste hidratínico. Porque nosotros no vamos a desarrollar la forma adulta. O sea, ese huevo que va a ingresar en nosotros va a pasar el intestino y se va a diversos lugares. ¿No? Ahí está. Este es el ciclo del Echinococcus gradulosus. Miren, el ciclo normalmente es oveja, perro, y nosotros estamos accidentalmente ahí. Y del Echinococcus multiloculares, el ciclo es de zorro, rata, ¿no? O algunos roedores. Y nosotros también accidentalmente podemos entrar. La clínica, la fase inicial es siempre asintomática. O sea, entra el huevo, ¿no? Y va a pasar el intestino y va a migrar a hígado, cerebro, cualquier cosa. Ahí no tengo síntomas. Yo ya voy a tener síntomas conforme va a ir creciendo este quiste. Que va a demorar. O sea, yo me he infectado en la infancia y poco a poco el quiste va a crecer. Su crecimiento habitual, ¿cuánto es? Uno a cinco centímetros anualmente. O sea, el primer año va a estar de un centímetro, no me va a dar ningún síntoma. El segundo, dos, tres y así. Entonces, cuando ya esté grande, yo tengo los síntomas. Ya de adulto. El lugar que involucra más, ¿cuál es? Hígado. 60% son quistes hepáticos. Y el 25% son quistes pulmonares. También habrá pacientes que tengan quiste pulmonar y hepático al mismo tiempo. ¿Cuánto por ciento? 20%. O sea, que tienen al mismo tiempo pulmón y hígado. Y otros órganos. Yo he visto en cerebro. He visto en peritoneo. He visto en vaso. He visto en pericardio, corazón. Y también puede haber en riñones, en hueso, en músculo. Hasta en ojo. ¿Alguna vez leí un artículo? Quiste y atípico en ojo. En todo sitio puede estar. Entonces, va a dar la clínica dependiendo del órgano que está infectando. Si tengo hígado, conforme vaya creciendo, voy a tener hepatomegalia. ¿Con o sin dolor? Náuseas, vómitos. Se rompe dentro de las vías biliares y tengo un cólico biliar. Histericia obstructiva, colangitis, pancreatitis. ¿Ya? Ese es el quiste hepático. El quiste pulmonar se caracteriza básicamente por presentar la vómica. Es cuando se rompe el quiste en pulmón, todo drena vías respiratorias y sale un líquido achocolatado. ¿No? Líquido achocolatado, salado. Sale. Eso es vómica. A veces rojizo también. Hay tos, dolor torácico, disnia y hemoptisis. Eso también es importante. Como causa de hemoptisis está la hidatidosis pulmonar. Y cuando se rompe, hace infecciones bacterianas secundarias. Ese es un quiste hidatídico complicado. ¿No? Se le llama acá quiste hidatídico pulmonar complicado cuando ha desarrollado una infección secundaria. Las pruebas serológicas se puede dar ELISA, Westerblot, es lo que más usamos. Aunque históricamente, ¿qué se usaba? El famoso arco quinto. ¿No? Ya no se toma el arco quinto. Pero si ven preguntas antiguas, ahí está el arco quinto. ¿Cuál día no se toma? ¿No? Lo ideal es hacer el Westerblot. Hay ELISA también. Y las imágenes también nos ayudan para el diagnóstico. ¿No? Acá tenemos en una radiografía de tórax es el quiste hidatídico. ¿No? Este ya ha drenado, miren, con un nivel. Que había que hacer el diagnóstico diferencial con absceso de todas maneras. ¿No? El absceso no va a ser tan grande tampoco. Y acá se ve mejor porque ahí están las membranas. ¿No? Este es una tomografía y este está ahí. Ahí, este signo, ¿cómo se llama? El famoso signo del camalote. ¿No? ¿Y qué es el camalote? Son las plantas que están en lagos, esas plantas que están flotando. Ese es el camalote. Por eso acá, pues, algo que está flotando ahí. ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos un quiste. Este es un quiste pericárdico. Puede hacer taponamiento rápidamente y morir el paciente. ¿No? Y este es un quiste hepático. Un quiste hepático. Tratamiento de cirugía. ¿No? Hay que sacar el quiste. Debemos sacar el quiste. Entonces, médicamente no hay mucho que hacer. A menos que sea inoperable. Pues, si yo tengo un quiste inoperable, hay que usar benzimidazoles, ¿no? Básicamente albendazol. Básicamente albendazol. Hay que, ahora, si tienes múltiples quistes en dos o más órganos o en quistes peritoneales. Aunque eso es relativo. Yo, de interno, tuve una hidatidosis de peritoneo, vaso, hígado y pulmón al mismo tiempo. Todo eso tenía. Y yo entré a sala. Me entero, yo era de medicina, pero me prestaron la cirugía para entrar a la de pulmón. ¿No? Y terminaron mi rotación. Operaron las del peritoneo. Después iban a operar el hígado, ¿no? O sea, varias operaciones. Tanta operación, muchos pacientes no aguantan. ¿No? Se desnutren y demás, ¿no? Había que ver. Porque si hay múltiples, en múltiples lugares, es mejor no operar, según alguna literatura. ¿No? Ese vez operaron y querían operar todos, ¿no? La idea era sacar todos, uno por uno. Ahora, un quiste menor de 5 centímetros podemos observarlo. Observarlo y también darle tratamiento con albendazol. O sea, no operar, darle tratamiento médico. También se da después de la cirugía para prevenir recurrencia. Y están contraindicados cuando se han roto o ingestantes del tratamiento con benzimidazol. El albendazol es lo que más se usa. Y un tratamiento que no es el óptimo es el mebendazol. Ya, pero si no puedes dar albendazol, mebendazol podría ser. Hay algunos estudios que refieren que tiene cierta llegada. Otros dicen que no sirve. Lo ideal es usar albendazol. Albendazol. Difilobotriasis. Es causada por dos difilobotrius. Latum y pacificum. Son dos difilobotrius. Latum, pacificum. Y por otro lado también dentro del latum está el dendriticum y otros. Porque el latum, dendriticum, niconcaicense son de aguas dulces. Y el difilobotrius pacificum es de aguas saladas. Ya esos dos tenemos. Son cestodes. El adulto puede llegar de 4 a 10 metros. También tiene huevo perculado. Miren, este ya no es cesto de... No es tremátodo. Como nuestra fasciola. Pero tiene huevo perculado. También tiene huevo perculado. Y tiene dos botrios. Por eso se le llaman difilobotriasis. Por los botrios que tiene. La clínica muchas veces son asintomáticos. Pero cuando hay síntomas es característico. Dolor abdominal, diarrea, vómito, perder peso. Y se complica básicamente con déficit de vitamina B12. Y hay preguntas en banco. Dice paciente pescador con diarrea. Déficit de vitamina B12. ¿Qué parásito es? Difilobotrius pacificum. ¿No? Entonces, tener cuidado. Déficit de vitamina B12. Mucha parasitosis puede ocasionar obstrucción intestinal. Colesistitis, colangitis. Básicamente por migración. ¿No? Pueden migrar. Tratamiento otro con prasicuantel. Prasicuantel. Y ahí está el ciclo. Básicamente es la ingesta de los peces. Entonces, ahí voy a tener en el intestino delgado. El adulto. ¿No? El adulto. Que va a eliminar sus huevos. Y de ahí va a haber varias formas parasitarias hasta el pez. Nosotros consumimos el pez de nuevo. ¿No? Entonces, ese es el ciclo. Y Menolepis nana. ¿No? También está la diminuta. Que la diminuta es básicamente normal en nuestra flora. Puede estar ahí. Pero nana no. Y Menolepis nana no. Digamos que es la más prevalente del mundo. Se transmite entre humanos. ¿No? En forma directa. En edades infantiles. Clínica, la mayoría son asintomáticos. Pero hay formas graves, sobre todo en niños, con calambres abdominales, vértigo, diarrea. También tratamiento es prasicuantel. ¿No? Y ahí está mediando la rata. La rata. Muy bien. Esas son nuestras parasitosis por parásitos planos. ¿No? Ahora vemos los cilíndricos. Son los nemátodos. Comenzamos con el más frecuente. El famoso oxyuro. ¿No? Que también lo van a ver en pediatría, supongo. Porque es la edad más prevalente. ¿No? Es el enterobius vermiculares. Ahí está su huevo. No tiene mayor característica especial. El huésped, nosotros somos los humanos, los huéspedes únicos. La transmisión es fecal oral. Y esta transmisión se ve favorecida básicamente por hacinamiento. ¿No? Y están básicamente en niños. Hacinamiento hace que todos tengan. Dormir en la misma cama hace que todos tengan este problema. ¿Y este parásito dónde va a ir? Nosotros consumimos el huevo. Un huevo embrionario. Embrionado. Pasa al intestino delgado. En el intestino delgado, eclosiona. Pero no se va a quedar ahí. Una vez que eclosiona, viaja al intestino grueso. ¿No? Básicamente va a estar en el intestino grueso a este nivel. Pero las hembras migran hacia el recto ano, donde van a eliminar sus nuevos huevos. Eso es lo que va a condicionar la clínica. ¿No? La clínica es básicamente plurito anal. ¿No? Y acá ya se ve una característica importante. ¿No? ¿Qué característica hay? El dismorfismo sexual. Estos son, todos estos parásitos, los nematodos, tienen dismorfismo sexual. La hembra es la más grande. ¿Ya? La hembra es la más grande. Y el varón, bueno, el macho, tiene su cola en espiral. ¿No? Como un gancho. Como un gancho. Esa es característica. En todo caso, vuelvo a decir, donde eclosiona en el intestino delgado. ¿No? Pero va a ir a vivir al intestino grueso. O sea, su localización es el intestino grueso. ¿Ya? Es el intestino grueso. Los síntomas, no van a tener síntomas, muchos de ellos. Síntomas más frecuentes, ya les hemos dicho, plurito anal. Sobre todo nocturno, porque en ese momento es que va a ir a migrar. ¿No? Puede provocar ese plurito irritabilidad, porque el niño no duerme. Insomnio, falta de descanso. Y bruxismo. ¿Qué es bruxismo? El rechinar de los dientes. ¿No? Y la mamá sabe, pues, está rechinándole los dientes. Ah, tiene parásitos en el intestino. Probablemente. Pero el bruxismo en sí no es por los parásitos. El bruxismo es un problema del sueño. ¿Ya? Hay bruxismo del sueño REN y bruxismo del sueño no REN. Dependiendo. Hay problemas ahí. Acá, al no dormir bien, ¿no? Ahí es que tendría problema del sueño y, por lo tanto, el bruxismo. Secundario a eso. Ya no es que el parásito directamente esté causando ello. Carga muy alta. Cuando hay muchos parásitos, va a haber dolor abdominal, náuseas, vómitos. Y migra. Sobre todo en mujeres. Puede causar itus, salpingitis, granulomas genitales, apendicitis, irritación peritoneal. Ya, cuando hay migración. Entonces, esto ve, ginecología de adolescencia, de niños, ve muchas veces estas complicaciones. Método, el famoso método de Graham. ¿No? Primeras horas de la mañana, con ayuda de otra persona, se abren bien los glúteos y se pone una cinta scotch. Se pasa y eso se ve al microscopio. Esa es la famosa técnica de Graham. Característica para oxígeno. Tratamiento, después en una tabla les voy a mostrar todo ello.